Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en ARK Estamos con...Denis Hey Ojaldre Yeeey, ¿qué pasa chavales? Y adiós Buenas Lo buenísimo de las máscaras Bueno, hoy tenemos un eventillo Que es un laberinto Que dan un premio Bastante grande Y vamos a ir a por todas Está bastante chulo Luego el alcalde nos explicará un poco las normas De todas maneras Creo que ya estaban esquitas por ahí Así que ya veremos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Señores más caludos Son muy feos, tío Es que más graciosos es el aljabre ¿Y tú que vas limpiando el suelo con el pelo? Hombre, pero yo soy un super saiyan Bueno, espérate Ahora lo estoy limpiando, mira Escoba Mira el mío, tío Así Si miro para abajo Bien Si miro para arriba Hostia, es verdad Se buguea la textura Tú que te cagas Ah, pero el tío está guapo Al otro le sale la cabecita por encima Yo creo que la única skin buena Es esta Y está más mal hecha Mira Es la única que no se buguea, ¿verdad? Está, parece que está Está guapa Bueno, va Vamos para allá ¿Dónde era? Hay un pepino en la cabeza, tío ¿Ah, dónde era? La lista No sé No me acuerdo de las carreras que ha puesto Creo que estaba cerca del monolito azul Sí, yo me quedo con la localización ¿Echamos una carrera a los cuatro? ¿Alguien llega primero o qué? ¿Pero dices los cuatro? No ¿Pero dices los cuatro? No Carrera a los cuatro A ver, ¿cuántas velocidades tiene vuestros grifos? El mío tiene Pues tiene cuatro marchas Cuatro marchas el otro ¿Por qué tiene seis? ¿Cuántas velocidades tiene? Pues yo que sé Oye, aquí arriba hay un dragon Tío, ¿y dónde no? ¿Dónde? Aquí ¿Dónde es aquí? De nativos Arriba O sea, encima del castillo Ah No joder Pero en plan muy arriba Por encima de las nubes Bueno, pues empezamos desde el castillo, tú Vamos a empezar Quien falte venga a 26x17 Vale Eso creo que es por el monorito azul, ¿no? Sí Exactamente A ver Sí, más o menos sí Vale, pues poner estos en línea A ver si podemos No si cabemos No, no cabemos Que tal hojaldr por ahí atrás A ver Échate un poco más para la derecha, Arios A ver Eh, estamos entrando Eh, ahí cabemos Ahí cabemos Venga, va Ahí, en... Encalar las alas O sea, juntar las alas Ahí, ahí Equilibrarlas Está que bueno, loco Venga Tres Dos Uno Vamos Vamos Que un día que primero se lleva el premio Madre mía Hostia, ¿quién es ese que vuela tan rápido? Venga, chaval O sea, a ver ¿Qué le habéis metido? A los grifos Habéis metido... A ver, no se le puede meter drogas a los dinos Ya lo sabéis ¡Oh! La base esa ¡Ah! ¡Pregado! Se estrella contra la base ¡Gol! ¿Qué me ha parado? Te acelera... What the fuck? A mí se me ha petado ¿Qué cojones? ¡Gol! Pues no sé qué más primero Pero... ¡Pero! Yo estoy aquí No me jodas Ah, hombre Usa hacks Usa hacks No, no, no es esto Dios tiene el monolito Vaya Ah, pero no es el monolito Es hasta llegar allí ¡Aaah! ¡Pregado! ¡No! ¡Te has dicho el monolito! ¡Pregado! ¡No, no, no! ¡No me sirve! Si vosotros sabéis dónde es Porque yo no Yo me acuerdo ¡Pregado! No me jodas ¡Uah! He llegado He trago mío primero ¿Dónde está? No sé dónde está, tío El laberinto Siguiendo a la playa Siguiendo a la playa Con el monolito azul ¿En la isla esta? Sí ¿En esta isla? ¿Dónde estás, hojaldre? Voy a buscar a hojaldre ¿Ves a monolito azul? Vaya por ti Buen compañero Hostia, ¿y este grifo rojo tú? Es rojo ¿Estás en monolito azul? Sí ¡Hostia! Y le doy a aparcar sin querer Asegurarás de que están en pasivo latinos Sí Creo que estos están en pasivo ¿Dónde estás? Aquí, ven Sígueme Aquí ¿Me ves? Vamos Por aquí Ahora siguiendo toda la playa ¡Uf! No me jodas que no tengo engancho ¿Sabes? ¡Vamos, hojaldre! Mi princesa hojaldre La princesa hojaldre ¿Ya estás? ¿Sabes qué es todo? ¿Sabes qué es todo? ¿Por qué hace celda? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¡Hanichildas! ¿Sabes qué de Ario? Claro que se han montado aquí, ¿no? Desnudo todo el mundo Desnudo todo el mundo ¡Papam, papam, papam, peinó! ¡Hola, guapo! ¡Hola! Hay que dejar todo, ¿no? Sí Vamos a dejarlo todo en los dinos A ver ¿Cómo está el caño? Tío, mi peluca de Son Goku se ha ido Me la dejo ¿Qué quiere un salgito? ¡Ya! A ver si no se da cuenta el alcalde ¿Me siento al revés? Venta que es la mía, Deni ¿Eh? Mira, mira, mira Mira, le rasco la espalda Le rasco la espalda Te pica la espalda, espérate, yo te rasco Mira, mira, mira ¿Te pica? Ahora ya no, ¿verdad? Ahí, ahí Voy a asentarme de frente Joder Asentaros para saber cuántos somos Cuando seamos 20 empezamos Madre mía, cuando seamos 20 Estoy mirando el inventario ¿Queréis un trabajito, chicos? ¿Quieres que te dan para el culo? Mira, ¿y este, hombre? ¡Halde! Tú solo a mí ¿Tú qué? Tío, hombre Tío, un poquito ¿Quieres coño? ¿Quieres coño? ¿Quieres coño? A ver qué busca Las pociones son obligatorias de llevarla Madre mía, tenemos a Halder que te ha salido, ¿eh? ¿Qué joder? Tengo un piojo Tengo un piojo muy grande El negro este yo creo que es un piojo Un saco por persona tenemos que poner, tú ¿Uno solo? ¿Cómo poner este? Como ahora explicaré Matar está prohibido Quien mate queda descalificado ¡Joo! ¡Qué asco! ¡Hala, hala! ¡Oh, jajajaja! Me he tentado dormir a mí Y le pego al otro Mira, pues este ya sabemos Y no lleva nada Mira, lleva carne ¡Me han quitado carne! ¡Me han quitado 45 de carne! Pues te he quitado yo una Te las he vuelto No, que bien os estáis portando Así me gusta Hombre, vamos Vamos a ver Esto es una ciudad ejemplar Vamos a ir pasando de uno en uno ¡Halde! ¿Por qué tienes la coleta para arriba? La ley de la gravedad no se cumple Fila india delante mío ¡Fila india, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! Y no os peguéis No empecéis a pegaros ya, eh Aquí, aquí, aquí Detrás de... Mira, no quieren dejar pasar Todo el mundo es fila india Ese es un poco volante Ese es un poco volante ¡No puedo, no puedo! ¡Ya está! ¿Ahí? ¿Estás sentado? Sí Ahí, ahí ¡Adiós! ¡Halde! ¿Estás sentado en ir ahí? El indio sería en doble fila india ¿Primo? Venga, primo Se cobró, se cobró ¡Fila india! ¡Hala! Venga, el último a la fila, posto ¿Qué te pasa, Dios? ¿Estás bien? Yo sí Venga, te cuelo, te cuelo yo Tío, estoy por quitarme el casco, tío Es que... ¡Ah, Draco, me cuelas! Draco, cuélame Draco, cuélame Hola, hola Draco, cuelame Y se ha ido el último el pobre, tío No hay callarse todo el mundo, silencio A ver, señor Willy, me el culo, ven aquí Centurión, me dejas Lee lo que pone aquí Lee lo todos, ¿eh? Desde donde estés Un mazo, una ropa de tela, 10 opciones de vida y una skin para la cabeza Vale Ya tengo ya la skin Hostia, Deni, guárdame el sitio Guárdame el sitio Guárdame el sitio En los armarios En los armarios No te adelantes, putajard Que no va a entrar Que me quito la cabeza Ojalá de dejar la cabeza Se te ha guardado el Deni ¡Eh! ¡Me está guardando el sitio! Me va a hacer una cosa, caballeros Podéis pasar todos Podéis ir pasando a todos Pero relajaos, ¿eh? Un mazo, una ropa de tela, 10 opciones Y una skin para la cabeza Todos para dentro Venga, venga, venga Madre mía, madre mía Las rebajas del corte inglés Las rebajas del corte inglés Diez pociones Diez pociones, ¿eh? Diez pociones O sea Shift, click, click derecho Yo me voy a pillar una más Porque se van a pudrir ¿Dónde está? ¿Un carrocea? ¡Que no se puede pegar! ¡Venga, coño! ¡Joder! ¡Me han dejado! Madre mía Esto parece una fiesta de... Tío, yo qué sé Venga, judíos Digo, jugadores ¡Judíos, dice! ¡Judíos! ¿Qué cojones? Dicen por la gracia de que nos va a meter ¡Ja, ja! ¿Por la qué? ¿Cómo he vivido esto en... Mejor ¡Ay! ¡Yo quiero la de rey exanime! Manteniendo el shift Y dándole doble click Te llevas de 5 en 5 ¡Soy tu rey! ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser? ¡Matao! ¡Adiós! ¡Tonsetop! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira este! ¡El de... ¡El de Green Beast! ¡Míralo el pollo! ¡Tia! ¡El pollo! ¡Hasta en la Però! ¡Ya llevan las manos! ¡Hostia, llevan a grabar de dormir! ¡No, no, no, no! ¡Llevan a grabar de dormir! ¡Tío, yo! ¡Mujercita! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Al...alcalde! ¿Por qué no está usted vestido? ¿Alcalde? ¿Por qué quiere hacer? Sequearás a todos Como que chequear más Como que chequear más Yo me voy a meter de la esquina a ver si no me ve Venga a todo el mundo a vestirse Nooo voy desnudo No voy desnudito Sonic con barba Sonic con barba Sonic con barba A ver quien falta La mía también Hostias granada Granada No me jodas que me voy a dormir No no Si te tumbas no te sube tanto Si te tumbas no te sube tanto Vale si sube si Si sube si sube Vale ya 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 cuando quieras eh Oye No una no dos Tres Cuatro Oye 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 que esta morado para estas dos ¿Sabes? Esta loco tio Esta loco Tio que pasa A ver Vamos a leer las normas El laberinto Esto consta de tres niveles Para ganar debe salir el primero Con el mayor numero de objetos encontrados en las cajas En las cajas del interior encontraran un cierto objeto Traer el objeto hasta el final del laberinto El que mas objetos tenga mas puntual Puedes noquear a la gente sin matar Para robarle los objetos que hayan conseguido Solo se puede entrar al laberinto con equipamiento dado Ningun equipamiento de fuera Solo se puede robar a la gente el objeto Nada mas Osea que no podemos robarle nada Osea directamente solo el objeto Si 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 Lo que hay en las cajas Pues se ve que la podemos coger Y ya esta Totalmente prohibido matar a nadie dentro del laberinto Quien mate a alguien volver a empezar Y le da sus cosas a la victima Bueno eso es buena norma Es verdad Es verdad Este Ya estan leidas Ya estan leidas alcalde Eh... Estais escuchando Si si hay un huevo de monos Creo que hay monos Creo eh Solo creo No estoy seguro Si para nada estan en agresivo Que hay tiros arriba He leido ahí hay un nombre Mira la masca del tio este ¿Cuál? El de... El gato Este A ver... Cojones Ese es de un buen juego Ese es de un juego Pero no se de que Creo que es una skin de tics No... Todo el mundo en fila india Delante mio Fila india delante mio Quidado todo el mundo afuera Eh Fila india delante mio Venio venio A ver a ver Delante mio es donde esta señor Lobo alfa Estos no seran Estos no seran un poco mongolos ¿No? Caballeros Al otro lado A mi derecha Solo un poco mongolos Si Venga fila india Delante suyo ¿Sabes? Estas mirando para aca Venga fila india ¿Sabéis las normas no? Todo el mundo ¿Sabéis las normas si o no? Afirmativo Afirmativo Si por el chat Si por el chat Si por el chat Si por el chat Se lo de una conmigo Y esta de uno en uno ¿De uno no? Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Venga 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 Yo tengo la porra en la mano Eh le voy a dar a este Tienes miedo Dale 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 Que se puede dormir Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Venga sali sali Tienes miedo Anja sali Sali Pero Deni sal Voy a por a miindej Amor mio ostia los monos Hay un tío aquí dormindo Donde donde Id εδώ que locura tio Nos tengo dormido Venid donde estio yo Venid donde estarsh Aqui aki Aqui No me tus Hqui este estaba de la mierda eh Aqui se esta llevando a su compañero No me han dormido Me han dormido Madre mía que locura Esto es mucha locura Demasiados monos Estoy dormido Una perla negra Si pues yo estoy aquí Ayudarme Callaros ya pesado No se por donde estoy lleno Pero llevo 11 perlas Pues yo tengo 3 Pero me están reventando unos monos Yo tengo una Este es un segundo nivel He dormido a Darso No tenía nada Vamonos No se ha dormido Nos ha dormido Nos ha dormido Hijo de puta Nos ha dormido a todos Cabrón Me va a robar el cabrón No ha mirado mi cuerpo No ha mirado mi cuerpo A mi tampoco me ha quitado la perla No me ha quitado la perla A mi tampoco El Iron Man me ha quitado la perla Sí cabrón Me ha quitado la perla el Iron Man Hijo de puta Toma dale dale Buena buena Dale 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 otra vez Dormido Eh otro otro Ahí ahí Cuidado Yo es que no me levanto Yo es que no me levanto Me han subido el torpo demasiado Denys Has cogido mi perla ¿No Denys? El que había dormido yo El que había dormido yo ¿Lo habéis cogido las perlas? Eh He encontrado el siguiente No jodas Pues sal 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 Corre Corre Espérate que yo Tengo esta rota Dormida aquí aquí Este 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 Vale ya está ya está ya está ya está Tío le voy a coger las pociones Me ha dormido a puñetazos Corre Dormirle Dormirle Aquí hay otra caja Eh que marita el garrote Loco que me está durmiendo a puñetazos El cabrón Vale primo ¿Cuántas perlas tienes? Dece Ven aquí cabrón No tío Eh ese que cabrón El primo gana El primo gana por nosotros Tú 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 Vamos primo Tú llega al final No llevo nada Denys Denys Pégale a ese A ese a ese Hay que pagarle a ese Yo me levanto ya eh Me levanto ya Me se lo quita el garrote Cabrón Me se lo quita este Bueno Vale 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 Cuidado Eh aquí se están pegando tú Tío yo no encuentro la salida loco Me queda sin garrote tío Tenemos que haber cogido más garrote Tío que Corre Aquí hay uno Dormido Uy tío Tú tú Salid de aquí Vámonos Qué casco que tenía tú ¿Qué? Pero a ver por dónde Por aquí por aquí Por aquí Corre corre Denys Denys Por aquí por aquí Por aquí por aquí Por aquí por aquí en la salida Por aquí Ojalde vamos A mí también Aquí cajas tú Vale vale por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Loco el David el amigo del Darce me está robando el Otras cosas loco Vale nada Sigue 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 Eh aquí hay uno Aquí hay uno Corre 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 Coño La gazao Loel ¿Dónde está? Corre Le sigo le sigo No Ey 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 No tengo nada Que no tengo nada Que me está robando Loel Me han dormido Yo voy a seguir en ese Voy a intentar Vale sigue 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 Denys Corre vámonos No me han robado las perlas Tío tengo perlas Yo tengo dos Venga venga Por ahí Denys Está lojado el del aquí dormido No sé Tío bien salido Por ahí por ahí Aquí hay uno Aquí aquí hay dos Joder tío Pero como meten hostias de 20 Loco Que pago ese mete hostias de 20 El David ese culo Vamos ¿Durmen? Dale dale Me levanto ya Me levanto ya No no tío Se han despertado Es que macho Mete con los puños 22 El cabrón Eh vale no me mates Yo tengo cinco perlas Y no me las han quitado En cuanto me levante Voy a correr Joder corre Corre Que miedo Joder Ayúdame Ayúdame Tenés cuidado Al salir Tengo 19 perlas Tengo 19 perlas Tengo 19 perlas Tengo 19 perlas Tenés cuidado al salir Venga Capullo Le voy a robar el garrote Me lo han robado a mi antes Me lo han robado No me voy a dejarle yo Vamos Me cago en la leche Vale dormido 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 Yo tenía perlas dentro Un artefacto What the fuck No puedes quitar los jarabes Están quitando los jarabes Y los garrotes He subido al piso arriba He subido Tenis subete Subete ¿Cómo? No sé por dónde O sea En qué piso estáis No, relaja, relaja Corre La salida está Vamos Vamos, corre Que viene, que viene, que viene Que viene uno No, no, cuidado Por aquí Por aquí He dormido otro Vale, vale, buena Vale, no tiene nada Solo tenía agarrado Uno por aquí abajo ¿Qué? Otro Vale, este no tenía nada Esto es una locura Yo no sé por dónde ir Triste, sigo No Pero tío Pero que Me dan una hostia Me duerme ¿Qué mierdas de estas? Tengo 19 perlas ¿Cómo? Para que pesados, tío De verdad A mí se me ha roto el garrote Hostia, que el Arius está arriba ya Ah, no Pero si el Arius ha llegado enseguida Pero si es que Tú es que me duermen Y no me llaman las perlas, tío Yo paso de pegarme, tío Y es que ya solo corro Ya, pero es que ya no sé por dónde es, tío Vale Ya está, ya ha llegado Ya ha llegado No, te cuido, Ojalde No, no salgas por ahí Ojalde, por aquí No sé para dónde ir Pásame las perlas Así lo entregamos todos o no No sé para dónde irme, tío Que dada con Dios Encima está pintado de negro, macho Y no se diferencian las puertas Esto es un poco locura, eh Un poco locura Yo te sigo, Dennis Ojalde, toma Quédate aquí No, por aquí Por aquí, por aquí Por este, por este, por este No, no, no Aquí no hay puertas Joder Joder No, hostia Voy a ayudar a nuestros compañeros Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Sí, 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 sí Que esto es todo diferente Que sigue, sigue, sigue Aquí, aquí Escalera, escalera Vamos, Dennis Vamos, Dennis Vamos Corre Corre, vamos Perdón Le quitas los jarabes sin que le he metido la mitad de los míos Hostias No, no, no Quita, quito, que hay un compi Por la forma Corre, corre Bueno, está bien pasivo Bueno, está bien pasivo Está bien pasivo Vamos, corre Sí, aquí hay puerta Y acá Hostias Y una mierda en pasivo, chaval Eh, aquí hay una caja, tú Ah, aquí no hay nada Gol Que vienen, que vienen compis Que vienen compis Uy, que hay un pavo aquí Que hay un pavo aquí No jodas Te sigo, te sigo, te sigo Está dormido, está dormido Ok, no tenía nada Ah, no tenía nada, tío Ha encontrado la salida Ya salió Eh, Desher, te veo Desher, ven ¿Qué? ¿Por dónde? No te vi esto Aquí No te veo Vale, te veo Te sigo, te sigo Vamos, vamos Aquí Pero, ¿por dónde? Ah, mira, mira, mira Deni, Deni, por aquí Espera, no sé cómo he llegado Espérate Busco ya a Deni ¿No habrá ninguna caja? Deni, ven, Deni Detrás tu ya Detrás tu ya Es que hay un pavo detrás Primo, duérmene ¿Dónde, dónde? Hay un pavo por ahí Vale, corre Nada, nada Está ahí, está ahí Hostias, compis Vamos, quedado con los compis Vamos, salir, salir, salir Vámonos Vámonos, vámonos ¿Por dónde es? A la segunda Por ahí, por ahí, por ahí Vale, veo las escaleras Eh, que no puedo salir Ahora, ahora, ahora ¡No puedo salir! Ahora ¡Corre, corre, corre! Joder, que asco de compis, tío ¡Corre, corre! Rápido, rápido Llegamos nosotros primero, eh Oye, ¿habéis ¿Habéis pillado las cajas? De ese, de ese De ese, de ese Sí, las cajas están todas Están todas las que puedo Creo Vale, vale Vale, vamos, vamos Creo O sea, no lo sé muy seguro, eh Hostias, ¿qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso, tío? Joder, le sale a la cafeta ¡Vamos, vamos, sube! ¡Sube, que me lo he quedado! ¡Sube! ¡Quita, jaldre! ¡Dame una cosa a perla, primo! ¡Corre! Las tiene todas a su jaldre Que se la ha dejado No pide bajar abajo con perla, tío Estamos arriba, estamos arriba ¡Hemos ganado! ¡Eh! 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 ¿Cuántas tenéis? Yo me lo he aprendido de memoria en un momento ¡Cuarenta y dos perlas! ¡Cuarenta y dos! ¿Cuarenta y dos? ¿Y tú? Yo se la ha dado toda esta, eh ¿Cuántas tienes? ¿Cuarenta y dos en total? Sí, cuarenta y dos, dos Hostia, por loco ¿De ese no tenéis ninguna? No, no ¡Gol! Caballero, las tazas de perlas han sido trampas, eh Que te estoy viendo ¿Cómo que trampa? ¿Cómo que trampa? Aún me he visto al señor ojal de las tazas de perlas, caballero A mí no me ha notado nada Ha sido una caca, mira Me ha tirado esta caca, la acabo de tirar yo ¿En qué orden deben haber salido? Yo primero Aries o segundo primero Y yo cuarto Y este quinto ¡No, no, 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 cabrón! No, 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 no me lleves a Laura No, 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 cabrón Mira, mira, voy a putear a los de abajo Voy a putear a los de abajo Mira, está el tazas de la boca Mira, está el tazas de la boca Disparate en la brecha ¡Smooc! Toma, lo mandas a rebotada, tú Mira ¡Qué pedazo, pinteresa! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajaja! 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 Hostia, qué cojonudo, loco Disparate en la brecha ¡Hajajajaja! Que duermen los animales, pesado Mira el pegador, el que lo duermes Déjalo a ver si se duerme ¡Eh! ¿Qué haces looteando? Disparate en la brecha Mira, mira, mira Ha looteado Ha looteado al alcalde Muy mal, muy mal Voy a poner las rodadas estas, tío Voy a putear a la peña que flipar Este, a ver A ver Uh, cuantas cosas Y vamos a hacer una cosa, tío Vamos a ver Disparate en la brecha Disparate en la brecha ¡Smoke! Venid, venid Coger una caleta ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡DISPARATE en la brecha! ¡Smoke! ¡Ah! Es que, tío, mucho jugar al counter No, es que se ha rebotado muy cerca ¡Hotia! ¡Mira el culo! ¡Vamos a quedarnos aquí campeando a ver si sube alguno, tío, le tiramos esto! ¿Te imaginas que entra alguno? A ver... ¡No, no, no, tío! ¡Qué cojones! ¡What the fuck! ¡No, que me duermo! ¡Hostia, no me duermo, tío! ¡Qué potra! ¡Venga, mira al primo, le lo cruza con los huevos! ¡Estoy yo en una asquietita, tío! ¡Fuego del primo! ¡Qué cojones, tío! ¡Casi me duermo! Ya, por aquí, espérate, ahora Ahora puedo subir Yo quiero ver a alguien, a ver si veo a alguien por aquí desde arriba, tío A ver... ¿Hay más gente abajo? Es que creo que no hay nadie en el último piso, tío Bueno, creo que sí había uno Mira, voy a tirarle un smoke a este ¡Smoke! ¡Smoke! ¡Ay, tío! ¡Eliseño, tío! ¡Por acá! ¡No! ¡Smoke! ¡No! ¡Jo puto! ¡Eh, que ha subido a alguien! ¡No! ¡Oye! Ahora se vio el hojaldre ¡Ya tú, cabrón, es que ya no se puede ir a ningún lado tú! Tío, se disparan solas. Mira, me las tiraba solas. Mira, mira, mira ese, mira ese, mira ese. Tío, vas a dormir todos los dinos, cabrón. Es que tenía 100 y pico el alcalde. ¿Hay alguien aún compitiendo? Sí, todos, joder, los que no estamos arriba. Sí, pero no, pero no han conseguido salir aún. Bueno, algunos han muerto porque ahora vengo. Vale. Mira, ahí está el pavo. Mira, mira, mira. No es directa. Mira que te caes, eh. Como apures mucho... Hombre de a mí que no lo vas a matar, eh. Confía. La pregunta por el chat te mata. ¿Hais alguna skin? Sí, toma. Espérate, que letido. Toma skin. Tampoco pico tan rápido. Servicios pre de Amazon. Hostia, leche. Pobrecitos, tío. Los estemos de algo que flipa ya. Servicios pre de Amazon. Me cae la granada todo el rato. Bueno, que sepáis que algún día Snooptock estuvo aquí. Toma, Jaldre. No nada. Tío, yo quiero hacer de estas para casa, tío. No me jodas. Hostia, que te van a cerca. No, le duerme loco de lejos. A dormir, Jaldre. Tío, tú de qué te rías, Denis. El Rock n'live es más sencillo. Corre, Denis. Mátame, mátame, mátame. Voy, voy, voy. Aparece fuera. Vácil, igual. No me despierto hasta mañana. ¡Hostia, que me he caído! ¡Que 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 me he caído! No, no ha pasado nada En verdad si nos hubiéramos traído Un mazo chetado Flipas, eh En la zona de subastas Vale, vamos, vamos Si, eso lo hemos ganado nosotros, ¿no? Creo que da Por parte de más Ah, vale, da por esto Tres con las pelucas Tres con las pelucas ¿Denis? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás? Vente a la zona de subastas Estamos los tres aquí Mira la princesa bitch Que te roban el sitio A mí el sitio, no, no Vale, te has robado el sitio, eh Que no van aquí Si te has sentado creo que no van Ganador Ah, vale, pues Bueno, en verdad El alcalde ya lo sabe ¿Cuánto ha puesto? 5.000 ¿Cuánto? ¿Qué ha puesto? 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 No me he enterado ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Tío ¿Hay algún momento Que yo me vaya a llevar Un premio de estos? Te vas a llevar 500 No te quejes Que no has hecho nada He tenido que bajar a por ti Ah, en verdad sí 10.000 te va a dar ¿Arius? Sí Lool Voy a ir al mercado A comprar un dinero Con las mismas ¿Verdad? Carino Bueno No lo sé ¿Qué hay? Comenzamos la ceremonia Diciendo que ha habido Tres ganadores Obviamente De los cuales Los tres de la misma tribu Obviamente ¿Sois un poco malos el resto? Un poco bastante No sé cómo el señor Princesita Rosa Ha ganado Deberí Vamos a reírnos los tres a la vez Los tres a la vez Los cuatro Venga Los cuatro a la vez Tío Una Dos Y tres Otra vez Otra vez Una Dos Y tres Hostia Dinerito ¿Quién has quedado tercero? ¿Denis? ¿Vas tú? Yo, yo Venga, venga ¿Yo? Sí, sí Te has quedado tercero Espérese, coña Séntase todo el mundo Ah, vale Ah, quiero poner las bolsitas Ah, mira, claro Queremos anotar delante El señor Princesita Rosa Que cabre Tú, séntate ¡Calla! ¡Calla! Oye, ahí se le ha olvidado otros 5.000, ¿eh? No voy a llevar pasta, en verdad Enseñarte el tercer Bueno Ya, ya, ya Señor Deni, te da a coger su denerito Señor Deni, se ha dicho Desde el medio, Deni Un aplauso, un aplauso, un aplauso Venga, chicos, un aplauso Un aplauso, un aplauso Venga, un aplauso ¿Cómo aplaudes? Si te voy a pulsar la tecla Espera un momento Espera un momento, eso ¿Cómo aplaudes? No, 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 no Pues animal, animal, venga Se está tocando otra cosa Madre mía Animal, animal Ahí, ahí, ahí Bueno, el señor del segundo puesto La Princesita Rosa El señor Ojai Laleimi Que coge su premio Que se vuela la banana Que se vuela la banana Venga, que se vuela la banana Venga, que se vuela la banana Sí, yo voy a hacer una foto al podio Cuando estemos los tres Y en primera posición El señor Arius Que recoja su buena cantidad De 10.000 gold coins Venga, animaros No os doy dinero el resto ¿Eh, perdedores? Venga, animar al ganador Venga, venga, venga Eso es animor Ole, ole, el primo Y yo He sido el líder El que les ha ayudado A llegar a la victoria Te damos puce de la tribu al final Tira Oh, hostia, que cabrón Que guapo ha quedado con el Super Saiyan Se está convirtiendo en Super Saiyan A ver, a ver Dame otra Dame otra, dame otra A ver Cabrón, no se ve Sí, que damos Precioso No me suena nada el turbo Pero nada Me va a reventar la pechera Me va a echar una mierda Venga, me voy a llevar el trofeo De ese hombre lo llevo yo solo, ¿eh? La vergüenza La vergüenza de ese de este No, no, no Pero si yo he ganado Lo que pasa es que no No quiero dinero Soy muy... Soy muy rico ¿Vale? Que os den Pero me voy a llevar el trofeo Que es muy bonito Eso Eso, dame el trofeo No Pa' ti nada Hostia, me he equivocado Mira, a ti con más razón No te tendría que pegar Oye Oye, alcalde Nos das un trofeo De estos Que queremos uno En casa Eh, eh Eh, crack Hay que llevarse la copa Come A los caballeros Si te llevas la copa Ahí, ahí, ahí La copa ¡Horre, hombre! ¡Horre! 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 La tengo yo Ah, sí, la vamos a poner en pase Pero esta se puede poner tal cual al suelo ¿O cómo se pone esto? ¿Ten por fin? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, que no sabía que había pingüinos Esperado Si que hay pingüinos, coño No lo has visto ni Quiero decir En el mercado, tío Ya, ya he cobrado ¿Han puesto pingüinos? Si Comprado uno Comprado uno ya Voy, voy, voy Ya, pero Qué chulos están, tú No, estas Ah, pero estas son las Esperonis Estas Ah, pero estas son tus chungas de tamear, tú Pilla esta, pilla esta Yo voy a pillar otra para mí, ¿eh? ¿Se pueden recoger? Pilla esto Creo que sí Yo también quiero otro Ojalá, ¿tú también quieres otra? Las compro todas Ah, compra Solo hay tres Alguien no tiene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un huellas de la cita Con el pelo Ya, ya, ya Ya me he catao ya No te has ¿Qué pasa? Y esta mirada cuando lo has metido Pese a que hay otra Ah, no, no Que no la has cogido, tú Mira No la había cogido Ah, que puedes llevar dos No puede ser Ah, no Ah, vale Llevo un pollo en la espalda Poco Mira, lo estoy cubriendo con el pelo ¿Sabes? Mira Tío, este dragón Está pinta exactamente igual que el mío, tío Pero qué hace El puto alcalde Está pinta igual ¿Cómo que no? Con un non rojo más oscuro Pero es igual, tío, que el mío Igual Me jodas, que sí, hombre Está igual, está igual, hombre Hay anotas, hostia ¿Y esta titelando, guau, que se está moviendo? Ah, que se la ha comprado Se la han comprado Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Muchas gracias a todos Los que estáis apoyando el canal Todas las suscripciones que estamos Teniendo durante esta EMS, que ha sido una exageración El apoyo que le estáis dando al canal Y muchas gracias a estos tres Mongolos y a Adri, que está por ahí Que siempre Estamos aquí haciendo cositas y me ayudan Muchísimo, que no lo sabéis vosotros bien Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós